Un jinete, antes de cumplir con su función o profesión, es al igual que tú, un ser humano. Todos son hijos, muchos de ellos tienen esposa, otros tantos tienen hijos, otros aún están muy jóvenes, pero también al igual que tú, son seres humanos con virtudes y defectos. Tú que me escuchas, tienes quizás una profesión, estudios, puedes ser ingeniero, arquitecto, doctor, qué sé yo. ¿Cuándo has visto a un jinete ir a tu oficina o centro de trabajo a invadir tu espacio, o a criticarte por la forma en la cual trabajas, y que además te miente tu madre porque las cosas no te salieron bien? El jinete, trae para ti junto con el caballo, y toda la gente que está detrás del trabajo de un ejemplar, dedicación y esfuerzo, aunado a un espectáculo que tú puedes disfrutar, finalmente es para ti, para que lo disfrutes, no para que lo eches a perder porque perdiste cien pesos. Además, el jinete va sobre un animal que pesa media tonelada, y que además tiene pensamientos propios. No son máquinas que se programan y listo, ya que además de animales, son seres vivos, que como tú se enferman, tienen días buenos, días malos, independiente a la labor que hace un jinete arriba de ellos. El respeto se mama en casa, y si te gusta que respeten tu trabajo, te invito a que respetes el de ellos, porque finalmente, esa es su labor.